Gracias por continuar con nosotros, estamos en la mesa de análisis, son las nueve de la mañana con tres minutos, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a María Fernanda, buenos días, ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. A Carlos también, Carlos, como todos los jueves, un gusto recibirte. Muchísimas gracias Jesús por la invitación y un saludo a todo el auditorio, de verdad, con mucho cariño. Gracias a todos los que nos ven a través de redes sociales, recuerde, ORT Noticias, así nos encuentra, también en La Chabela noventa y tres punto nueve, tiene su página de Facebook, para la región Cañera del Mante, saludos a todos ustedes, y también, pues a quienes nos escuchan a través del ciento uno punto siete, gracias por estar, continuar en sintonía con nosotros, también pues le recordamos la importancia de nosotros que participe con sus comentarios, con sus señalamientos, también cualquier intervención que tenga con nosotros, se lo agradeceríamos también para estar pues en sintonía. Y bueno, les platico el día de hoy el tema que vamos a platicar, es sobre esta propuesta que se da, muchachos, hace unos días, la semana pasada, en donde la diputada por Morena, Casandra de los Santos Flores, pues presenta una iniciativa de decreto para reglamentar el funcionamiento de los refugios para mascotas o cualquier negocio de atención a animales en en el estado. Durante su exposición señala que de enero del dos mil veinte a julio del dos mil veintitrés, tres años aproximadamente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas recibió ciento noventa denuncias por maltrato animal. Y los municipios con mayor incidencia de carpetas de investigación por ese delito, pues, va a la cabeza Victoria, con ochenta y seis denuncias, seguido de Matamoros con diecisiete, Nuevo Laredo con once, Altamira con diez, y Mante con nueve. Una situación que llama la atención, puesto que, bueno, pues hemos estado platicando, ¿no? Además, este, sobre el respeto que ya se está tratando de inculcar a a las mascotas, sin embargo, pues, no existe registro de una sola sentencia por lo que se propuso reformas a la ley de protección a los animales de Tamaulipas para crear lo que se conoce como la ley MAPLE, a través de la cual se reglamentará el funcionamiento, en primera instancia, de los albergues para mascotas. ¿Qué tan grave consideran, María Fernanda, que que pues es este problema del maltrato animal, para empezar, después de las acciones que repito, desde hace ya algunos años, pues se han venido incrementando a nivel estado y en y en la ciudad también, ¿no? Para para combatir este pues este delito, es un un delito ya. Claro, es algo gravísimo, digo, lo estamos viendo en las ciento noventa denuncias que se han hecho este en los municipios. Bueno, son las que se han hecho, ¿ah? Son las que se han hecho, faltan las que las que no se han hecho y las que nosotros vemos en algunas ocasiones nos ha tocado ver lamentablemente en videos, en redes sociales, que pues bueno, gracias ahorita a las redes podemos estar más informados sobre todos estos temas, este, y es gravísimo entrar y ver, pues ahorita estos ciento noventa denuncias, lo que no hemos visto, lo que no sabemos, y lo que vemos que no está denunciado, es es completamente inhumano, y es es algo inhumano tener que o el saber que existen estas personas que cometen pues estos delitos contra estos animalitos que pues de fin de cuenta sí son indefensos, o sea, son, no tienen una voz para hablar, para decir, poner un alto, un hasta aquí, y las personas que supuestamente en muchos casos son encargadas de de darles esa voz, de cuidarlos, de de protegerlos, pues este, pues ya lo vemos, ¿no? Existen estos casos en lo que es todo lo contrario, ¿no? Se supone que los albergue para refugiarlos y en muchas ocasiones hay incidentes este completamente pues inhumanos, entonces claro que esto es un problema demasiado grave, que como lo dices, a pesar de que se han hecho cosas, de que han habido iniciativas, de que este, existen campañas, todo, todavía existe pues este maltrato, todavía no existe esta concientización de de las personas de que de que los animalitos, los perritos, los gatos, o cualquier otro animal, pues es un ser vivo al fin de cuentas, claro que siente, claro que este, claro que le duele todo lo que hacemos, entonces, pues sí, para mí sí es un un problema completamente grave que necesitamos más soluciones. Carlos, ¿cómo ves tú esta esta situación? Digo, insistimos, pues la como muchos lo ven, o sea, no consideran que, ay, pues mataron un animalito, lo maltrataron, o sea, se me hace un exceso ir a poner una denuncia porque estoy viendo esta situación, ¿no? Sí, por supuesto, mira, yo la verdad sinceramente considero que necesitamos visibilizar un poco más lo que está sucediendo actualmente con el maltrato animal, que muchas personas no le dan la importancia necesaria al cuidado de los estos seres vivos indefensos, y por lo tanto pienso que estamos de pronto en una mentalidad un poco bloqueada, y no nos damos cuenta de que allá afuera en la calle existen todavía muchos animales sin hogar, de que las autoridades de pronto no tienen a tantos albergues que permitan el cuidado de estos animales para que no sigan, bueno, en este caso padeciendo de muchas situaciones o circunstancias. Por lo tanto, también es importante que nosotros mismos tengamos conciencia sobre lo que es el maltrato animal, y esto va desde que, por ejemplo, en nuestras casas, yo creo que también depende de la cultura. Los papás le regalan un perrito a su hijo pequeño por su cumpleaños, y los pequeños pues lo empiezan a ver como un juguete, ¿verdad? Exactamente. Entonces, creo que la conciencia, creo que es la cultura, creo que es la forma de nosotros poder visibilizar además lo que es el maltrato animal. El maltrato animal también no va simplemente desde lo que, perdón, desde lo que es este golpearlo, o desde que es hacerle daño, sino tenerlo amarrado también en nuestras casas. El no darle de comer también es maltrato animal, porque nosotros somos responsables. Si tenemos una mascota, tenemos que además pasearlo también, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser responsable de ellos, y por tanto, el maltrato animal está muy presente, y creo que es un problema gravísimo. Ya comentamos, son ciento noventa denuncias a nivel estado, en varios municipios donde Victoria es uno de los municipios con los números más altos de maltrato animal de denuncias, sin embargo, ¿cuántas sentencias se han hecho con respecto al maltrato animal? Es decir, ya están las sentencias, ya están las denuncias, perdóneme, pero ¿qué existe, qué castigos hay, qué se ha estado haciendo con respecto a las violaciones, en este caso, a los derechos que tienen también los animalitos, ¿verdad? Cabe mencionar que existe también las sanciones en cuestión de prisión, de seis a dos años también de prisión, también las multas con respecto a cuestión de dinero, para solventar en este caso de una manera el daño, o esta es una forma de castigo para quienes incurren en este delito del maltrato animal. Además de que, bueno, a mí me parece interesante también la forma en que, pues, los diputados comienzan a observar esta problemática, y hoy en día ya lo pongan sobre la mesa, y que bueno, también cabe resaltar que ahorita ya existe, bueno, tenemos dentro de la ley de protección de animales, la ley MAPLE, que fue en este caso aprobada el pasado treinta y uno de mayo del presente año, en donde surge, me gustaría platicar un poco más acerca de esta ley, porque realmente realmente nosotros no conocemos de dónde nace, de pronto, o por qué nacen exactamente estas leyes, y que creo que es importante para que nosotros tomemos un poco más de conciencia. Fíjense, la ley MAPLE surge a través de unos dueños que ellos tienen a un cachorro, ¿verdad? En donde, bueno, en este caso es de una raza que es Shiba Inu, lo llevan a un campamento de mascotas, donde lo iban a adiestrar, donde es una escuela para que las mascotas vayan formándose, sin embargo, días después, les envían un mensaje a los dueños, diciéndoles que la mascota había sido agredida por una serpiente, que había sido picada y que se encontraba en muy mal estado. Para la una de la mañana, más o menos, les vuelven a enviar un mensaje, diciéndoles que su perrito acaba de fallecer, y posteriormente ya no le responden, hasta mencionarles que ya lo tienen cremado y que se los van a entregar en una urna. Para los dueños, esto es, pues, extraño porque ni siquiera, este, tuvieron el consentimiento, es decir, no les pidieron el permiso a ellos para cremarlos. Ellos querían, en este caso, ver el cuerpo de su mascota. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos conciencia de, de las asociaciones, de las escuelas de adiestramiento, cuáles son las acciones que ellos tienen permitido y cuáles son las que no, ¿verdad? Esta ley surge a partir de esto, de esta, este abuso de confianza por parte de las escuelas, de adiestramiento, de otras asociaciones de protección animal, que no tienen la capacidad de pedirle a los dueños de pronto ciertas, ciertos permisos, y eso también es maltrato animal, ¿verdad? Y eso es un delito también, además. Entonces, sí considero que es importante que nosotros visibilicemos y que a raíz de este suceso que apena mucho, y que también, bueno, lo comento nuevamente, en redes sociales, hoy en día nos damos cuenta de muchas cosas, y fue a través de las redes sociales que esta problemática se viralizó, y hoy en día existe esta ley MAPLE donde, pues bueno, existen ya restricciones para estas escuelas, que existen restricciones para, para veterinarias, para los cuidados de los animales, porque sabes que además de, de esta situación se dieron a conocer muchos casos más, donde por ejemplo, en algunos lugares de estéticas caninas, también pasaban situaciones similares, ¿verdad? Y no nos dábamos cuenta. Es lo que te iba a comentar, o sea, se ha vuelto más común esta situación, que tú lo llevas a algún lugar para que lo cuiden, o para que lo adiestren, buscando que, que estén mejores condiciones, a lo mejor tú sales de vacaciones, y no quieres dejarlo solo en tu casa, para que esté mejor, y resulta que regresas, y pues en muchos de los casos, ya incluso los encuentras sin vida, o, o, o con alguna afectación. Sí, este, bueno, y, y lo podemos ver, como dicen, algunas veterinarias, que se supone que es donde deberían de estar los especialistas, las personas que, que saben, ¿no? Que estudiaron para, para esto, y me ha tocado, me ha tocado saber, que he escuchado, de ciertas situaciones, por ejemplo, que los llevan al veterinario, para que reciban un tratamiento, y a los dos días te llaman diciendo que, pues, tu gatito, tu perrito, ya falleció. En una ocasión, este, escuché, pasó lo mismo, llevan al veterinario al gatito, este, necesitaba anestesia, y ¿qué pasa? Que le pusieron anestesia de más, o le pusieron una anestesia que, pues, no era para el gatito. El gatito fallece, este, sí, igual, sin pedir permiso, sin nada, este, pues, abren al gatito, o sea, abren al gatito, intentan hacerle autopsis y todo, sin permiso de los dueños, los dueños sin saber que ya el gatito, este, había muerto, sí, y pues les dan otro, otro, como que otro veredicto, ¿no? Otro causa de, de fallecimiento. Pues, los dueños no se quedaron así como de, oye, o sea, pues, no, mi gatito estaba bien. Este, piden el cuerpo los dueños, ellos los llevan a hacer una autopsia independiente, este, no en el lugar donde, sino en otro lado, y resulta que el gatito falleció porque le administraron, este, una anestesia, pues, que no, no era para el gatito, o administraron anestesia demás. Entonces, tener una regularización en estos lugares, en los que muchas veces, yo sé que, pues, para tener el conocimiento necesitas practicar, ¿verdad? Pero muchas veces, este, en lugar de que el veterinario, que ya está certificado, que ya tiene su cédula, que ya tiene su título y todo, atienda, ponen a, a, a estos chicos, este, a estos chicos que. A practicar. O de su servicio, y pues, muchas veces ellos no, todavía, pues, no tienen todo el conocimiento que deberían de tener y cometen algún, algún error. Este, me ha tocado que llevo mi gatito al veterinario y en vez de atenderte el veterinario, te atiende uno de los practicantes. Entonces, tener como que una regularización también en este tipo de cosas, no porque ellos no, este, no sepan, o no, sino porque todavía no son los indicados, no son los especialistas para. Es como pasa en los hospitales, ¿no? Claro. Es igual. O están ellos practicando precisamente, pero siempre hay quien está al pendiente de. Pero siempre debe de haber. Claramente, sí, un supervisor, y en muchas ocasiones, pues, no las hay en en estos casos. También hay algo muy interesante que que decía mi compañero Carlos, que es que todo viene desde, pues, desde el hogar, ¿no? De, y creo que sí, que todo, todo viene desde como individuos, porque, cheques, es muy, es muy interesante que un indicador, un indicador de, de una persona que, este, que abusa, o comete violencia contra un animal. Un animal. También, este, es un indicador que está relacionado con la violencia, este, familiar y entre seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, o ya tiene un trastorno mental. Y lo traslada. La falta de empatía, ajá, o alguna dificultad mental, algo que, este, que está pasando, porque hay un estudio que demuestra que el setenta por ciento de las personas que cometieron algún delito contra un animal, también cometen algún delito contra un, violencia contra las personas, hasta homicidio. Entonces, pues, ya vemos que, que sí es algo que viene desde, desde el ser humano como tal, desde lo que tú, desde lo que tú traes, desde tu pensamiento, desde tu forma de ser, ¿No? Fíjate, eso que comenta Máfera ahorita, tiene toda la certeza, porque, de hecho, existen investigaciones de grupos de modo operandi, que son grupos que se dedican a buscar, en este caso, mascotas, para hacerles daño, ¿Verdad? Entonces, claro, debemos. Se graba mucho, ¿No? Lo hemos visto en redes. Sí, por supuesto. Entonces, para mí es importante que, bueno, ya existe la ley, pero ahora que exista la regulación de que se esté cumpliendo, de que se esté haciendo valer, y que qué bueno que con esta ley MAPLE, hoy en día, todas estas organizaciones, o todas estas asociaciones que se dedican al cuidado de, de las mascotas, de los animalitos, puedan tener esta regulación, para que no caigan, de pronto, en algún grupo, este, que sea equivocado, ¿Verdad? Yo, como dueño de mi mascota, tener la certeza de que están registrados, de que están verificados por las autoridades, y que de confianza, exactamente, y que no les va a ocurrir nada mal. Ok. Bueno, ¿Qué les parece si vamos a una, a una pausa comercial? Estamos hablando sobre esta iniciativa para, pues, trasladar lo que sería la ley MAPLE aquí al estado de Tamaulipas, y bueno, pues, apoyar a las mascotas. Vamos a una pausa comercial, y regresamos con más. Compra un cereal de 310 gramos o más, y llévate gratis una fórmula láctea de un litro, vigencia al veintiséis de octubre, consulta restricciones, encienda y en línea, lo mejor para ti. Café dos estrellas, cien por ciento puro, de la mejor región capitalera del país, recién tostado, y recién molido, café dos estrellas, en setenta años de una tradición, café dos estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Por fin volvió Alonso. ¿Qué cosa? Esta vez sí que gano. ¿Pero qué volvió Víctor? Reto Móvil Plus. Reto Móvil Plus está de vuelta. ¿Estás listo para ganar? Carga combustible, acumula check-ins con cada visita, y cámbialos por combustible de regalo. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en retomóvil punto com. El gobierno de México protege tus productos a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Acércate al INPI y registra tu marca para que nadie haga copia sin tu permiso. Si elaboras productos agrícolas, bachaca, cabrito, entre otros, acude a la oficina de Nuevo León o llama al 55 56 24 0400 extensión 16 003. Recuerda, INPI con M de marca. www.gob.mx diagonal INPI. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Ma, me inscribí al INSS desde acá, y ahora usted ya tiene el seguro ahí en México, hasta mis chamacos. Qué bueno, tu hermana también hizo su trámite como diseñadora independiente desde su compu. Si eres independiente o trabajas en el extranjero, afílate al INSS y tú y tu familia tendrán beneficios de salud, jubilación, seguro de vida, incapacidad e invalidez, guarderías y más. Hazlo en línea. Con el INSS, tú y tu familia están más seguros. 80 años INSS. Gobierno de México. Con Kia Rio o Forte Sedán, la nueva movilidad está hecha con calidad mexicana. Estrena el tuyo con 0% de comisión por apertura y tasa del 7.7%. Hoy con Kia, tienes la nueva movilidad más cerca de ti. Kia, movimiento que inspira. Cal promedio del 20.7% sin IVA vigencia el 31 de octubre de 2023 en la República Mexicana. Terminos y condiciones disponibles en Kia.com. Regresaron las ofertas de otoño a la Villarreal. Contamos con hasta un 45% de descuento en toda la tienda. Transforma tus espacios con nosotros y haz de tu hogar un mejor lugar. No dejes pasar los grandes descuentos que tenemos para ti. ¿En dónde más? En Mueblería Villarreal. Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana con veintitrés minutos y miren, voy a dar paso a los comentarios porque este muy importante también la participación el día de hoy con con este tema y gracias, gracias a usted que nos ve, que nos escucha. Dice por ejemplo, Francis Sábalos, dice muchas felicidades por preocuparse por los animales, debemos hacer conciencia al momento de tener una mascota y esterilizar a nuestras mascotas para evitar la superpoblación que ya existe y ver a nuestras mascotas como un integrante más de la familia con derechos y nosotros como dueños con obligaciones. Y dice también Javier Mota, dice, voy a tratar de darle una parte porque es un mensaje muy largo, dice, voy de acuerdo con el cuidado de esos seres maravillosos como lo son nuestros compañeros animalitos, ya sean mascotas que tenemos animalitos en condición de calle, claro que hay que cuidar de ellos, son seres vivos que sienten mucho y están desprotegidos, lamento por otro lado que como sociedad no protejamos a los seres humanos más desprotegidos que aún no tienen voz como son pues los bebés también entre las madres y bueno dice lógico como sociedad seamos indiferentes. Aquí son son dos temas pero bueno gracias por participar con nosotros respecto a este a estos comentarios, cómo andamos como como sociedad, ahorita mencionaba Carlos Máfer, el tema de que pues vemos a los animalitos en muchas de las ocasiones como regalos para para los hijos, ¿No? Sí, claro, lo que dice este, ¿Cómo se? Era una chica, ¿Verdad? Sí, la primera. Francia, Francia, ya va a los hijos. Lo que dice Francis es totalmente verdad, este, le doy toda la razón, yo como persona que que tiene dos animalitos, que que cría y que cuida dos animalitos, puedo decir completamente que el tener pues le decimos mascotas, pero más que nada ellos para mí ya son parte de mi familia, son mis bebés, son mis bebés, y el tenerlos en mi caso son dos gatitos, dos gatitos que que es una responsabilidad, créeme, como si fuera un niño, porque lo que dice Francis es correcto, lo tienes que esterilizar, lo más adecuado es mantenerlo adentro en tu hogar, ¿Por qué? Porque afuera en la calle, bueno, vemos que cualquier loco pasa y atropella un gato y ya no voltea atrás para para ver si está vivo o para ver lo que hizo y ahí lo deja, ¿No? Hay este en las enfermedades, si tu gatito se encuentra con otro gato que pues tampoco está esterilizado, no está vacunado, pues corre el riesgo de infectarse de cualquier enfermedad, en fin, son muchas cosas que 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 requiere el cuidado de una mascota, en este caso, pues yo yo soy experta, podría decir, en los gatos, pero el cuidado de un perrito es completamente diferente, el cuidado de un hámster es completamente diferente, de una serpiente, o sea, cualquier cualquier animal que sea mascota, pero es una responsabilidad, el que alguien tenga este pues una mascota, no me gusta decirles así, pero que alguien tenga una mascota implica eso, el que él pueda dedicarle la atención, el tiempo, los cuidados que requiere, y pues no todas las personas, este, están dispuestas a, a, a tomarse ese, ese parte de su tiempo, a dedicarle a lo que, a lo que los animales, a esos animalitos necesitan, entonces, este, yo creo que definitivamente sí debemos de tener, ser un poco más empáticos, ponernos a analizar en el que ellos pues no, no tienen esta, estas, estas capacidades para hablar por sí mismo, para defenderse a sí mismos, entonces sí, podemos hacer, hacer algo para que ellos estén bien, háganlo, digo, en muchas ocasiones dicen de que no les des más croquetas porque sigues fomentando el, este, el que los perritos, este, pues, más perros en las calles, más gatos, más gatos en las calles, y tienen razón, o sea, sí es verdad, sí se fomenta eso, pero imagínate lo, cómo estás alivianando a un perrito que no ha comido en una semana, o que lo máximo que ha comido ha sido un hueso que se encontró por ahí. Entre la basura. Entre la basura, ¿me entiendes? Entonces, ser un poquito más simpáticos, y si podemos ayudar ese perrito, porque muchas veces lo recogemos y lo más fácil es llevarlo a un refugio de animales, pero los refugios de animales tampoco es como que aceptan a los animales nada más así, como así, ¿no? Entonces, si tú tienes la posibilidad de, de arroparlo, aunque sea un tiempo en tu casa, hasta que encuentres a alguien que lo pueda adoptar, hazlo, o sea, digo, muchas veces, este, pues sí, conlleva un sacrificio también monetario y de tiempo, pero pues si puedes cambiar tu coquita por un kilo de alimentos, hazlo de verdad, o sea, no, no va a pasar nada, no te va a pasar nada a ti, al contrario, vas a, vas a ayudar a, a una vida, porque al fin de cuentas es una vida. Carlos, esta, dentro de esta iniciativa, bueno, pues se habla que, que va enfocada a las pensiones, refugios, veterinarias, y escuelas de adiestramiento, como bien, bien mencionabas, buscando que, pues, tengan disponibilidad de cuando menos de un veterinario capaz de atender emergencias, así como el personal con certificaciones verificables, o sea, que, que, que todo quede transparente, en base a esto, ¿cómo se ha visto el trabajo de, de las asociaciones que hay aquí en la ciudad, de, de, de los grupos de, de apoyo de estos animalistas, que muchas de las ocasiones, pues como bien dice Mafer, este, pues todo requiere un recurso, y en muchas, por no decir que en todos los casos, lo hacen con recursos propios, buscando donaciones, haciendo rifas, un sinfín de actividades. Sí, totalmente de acuerdo, realmente yo, desde lo personal, puedo decir que veo muy pocas asociaciones responsables con, eh, el cuidado de los animales, porque realmente se requiere una, un apoyo más, eh, que de ellos mismos, es decir, yo considero que las autoridades deberían de abrir una, eh, asociación por parte del gobierno, también para el cuidado de los animales, porque realmente son muy pocas las que hay, y es una responsabilidad enorme, y aún así, con todo lo que está sucediendo, el hecho de que ahora necesiten un registro, que tienen que estar aprobados, que tienen que estar regulados, eh, con mayor razón, va, va a existir una menor cantidad de asociaciones o de grupos de animal, de animalistas, donde cuiden a estos, a estas mascotas que están en total vulner, vulnerabilidad. Por lo tanto, pienso que es muy complicado, por parte, eh, concuerdo totalmente con la opción que da mi compañera, que nosotros mismos demos el ejemplo, como ciudad, como ciudadanos, como sociedad, que comencemos a fomentar esta cultura del cuidado por los animales, y que apoyemos también a las pocas asociaciones que tenemos aquí en Victoria, tanto veterinarias, tanto asociaciones del cuidado de, de protección de animales que están en, en situación de calle, para que, eh, una, que tengan estos principios de regulación, y también que no los abandonemos, y que no los dejemos a la deriva también a ellos solos. Sé que parten de la parte voluntaria, es decir, yo veo la situación de calle de los animales, comienzo a hacer una asociación, pero esto se hace no de una manera tan legal o registrada, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que ayudemos a estas asociaciones que se encuentran de esta forma voluntaria, para que puedan tener un registro, una buena regulación, y que además les apoyemos, ¿verdad? En este caso, como lo mencionaba Máfer, podemos hacer actividades como sociedad para el beneficio de más mascotas que se encuentran en esta situación. Pienso que todo parte de la cultura, y bien ya mencionaba ahorita mi compañera Máfer algunas recomendaciones, a mí me gustaría brindar unas poquitas más. Vamos a partir también de la denuncia. Si nosotros somos testigos de que está ocurriendo alguna situación con algunos vecinos donde se está dando el maltrato animal, por favor denunciemos, no nos quedemos callados, hagamos valer la ley que ahorita ya existe, y que se, además de la denuncia, que se haga valer, ¿verdad? Que se, que exista una una sentencia, que haya un castigo por el maltrato animal, que se vea como un delito, que cambiemos ese chip de nosotros decir, ay, es un perrito, ay, pues es que no tiene tanto valor, claro que no, los animales son seres vivos, y también tienen que ser respetados como tal, ¿verdad? Entonces, me voy con esta reflexión, el el hecho de decir que hay que cuidar más a las mascotas, hay que tener conciencia, como sociedad, hay que ser más activos, con respecto a fomentar, una, la denuncia, otra, que también cuidamos a las mascotas, y que podamos permitir una ayuda a estas asociaciones que existen, que realmente son pocas, para que se pueda hacer una labor, este, activa. Máfer, para concluir, de manera breve, este tipo de situaciones o de acciones que se buscan, muy seguramente serán aprobadas en la próxima semana, pues algunos la podrían ver como, como más trabas para este tipo de grupos, que bien mencionábamos, en muchos de los casos son voluntarios, y batallan con los recursos, ¿cómo lo ves tú? Este, yo creo que sí y no, sí, por en el aspecto, como comentaba mi compañero, Carlos, que pues muchas veces, todo el recurso monetario que sale en esas asociaciones, pues, es propio de ellos, ¿no? Este, creo que está bien que se regule, ¿por qué? Porque así también evitamos, este, estas, estas personas que, pues, falsamente quieren lucrar con esto, con el cuidado de los animales, en sí, con estas asociaciones, porque hay muchas asociaciones que solamente buscan lucrar, que solamente buscan donaciones, y el cien, y el veinte por ciento de las donaciones es para lo que es, y el otro ochenta es para mi bolsillo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí está bien que se regularice para, para que queden, pues, asociaciones que en verdad quieran, este. Ver por el bien. Quieran ver. Ajá, por el bien de los animales. Y aparte de, pues, como gobierno, también estoy de acuerdo que se haga una, una fundación, una asociación, este, para el cuidado de los animales, o sea, que sea de parte del gobierno, pero también creo que el gobierno puede dar subsidios a estos lugares, este, mensuales, que los puedan ayudar a, este, para, para subsistir. Ahora también, pues, nosotros como, como personas individuales, como ser humano, ¿qué podemos hacer? Lo que les decía, si tú ves a un animalito y tienes la posibilidad de alimentarlo, de darle agua, tienes la posibilidad incluso de esterilizarlo, o de vacunarlo, hazlo, y si tienes la posibilidad de conseguir a alguien que, este, que lo adopte, que se haga cargo de él, hazlo, digo, este, nada, a nosotros nada nos cuesta, nada nos quita, y, y todos, como todo es una, todo es una cadena, entonces, creo que todo ser humano, los humanos, los animales, la vegetación, todo formamos parte, parte de este sistema, y todos tenemos un papel clave en, entonces, debemos de cuidar todo, este, pues, a nuestros animales. Una última recomendación, me gustaría que quienes son nuestros radioescuchas, pudieran leer un poco más acerca de la ley MAPLE, para que también tengamos esta reflexión sobre lo que está ocurriendo, y también qué podemos hacer más allá de ello. Bueno, allá para despedirnos, nada más un mensaje de nuestro radioescuchas, dice, es un tema que nunca se va a acabar hasta que la gente tenga conciencia que un animalito no es para un rato, o un juguete, es un hijo, más en nuestra familia, aquí en el fraccionamiento Marte Regómez, hay infinidad de perritos, en calles, perritas, y la gente no esteriliza, solo los echan a la calle, cuando están, pues, ya esperando a sus mascotas, y la verdad, qué tristeza ver esos seres indefensos tan vulnerables, dice, y respecto a eso, que dicen que hay que reportar, yo soy una de ellas, las que reportan, pero también la autoridad nunca había. Bueno, pues, gracias por habernos acompañado, Máfer, Carlos, el día de hoy, como siempre, un gusto que nos acompañen, y plantear temas de interés que usted mismo, pues, nos pone sobre la mesa. A nombre de ORT Noticias, de todos, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, les agradecemos el favor de su atención, y los invitamos para que nos sintonice el día de mañana, que tenga un excelente día.